Yo no sé qué pasará si tú te alejas de mí Quisiera poderte mostrarte mi amor Pero no me das la oportunidad En el silencio de mi habitación No hago más que pensar De tanto pensar hasta pierde la razón Al ver que te alejas cada día más Te quiero tanto mi amor Que no soporto esta soledad Porque no das la oportunidad El mundo se aleja cada día más De las cosas buenas que tiene Las cosas malas siempre invaden la vida Y veo que no hay felicidad Oh, 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 oh Yo no sé qué pasará si tú te alejas cada día más Junto a ti seré feliz Yo necesito tu amor Tu amor que un día se perdió en la oscuridad Donde me amaste a tu libertad En el silencio de mi habitación Yo no hago más que pensar De tanto pensar hasta pierdo la razón Al ver que te alejas cada día más Al ver que te alejas cada día más El mundo se aleja cada día más De las cosas buenas que tiene Las cosas malas siempre invaden la vida Y veo que no hay felicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!